¡Vamos con la primera receta del día de hoy! Vamos a hacer una ensalada de pasta con alioli. Vamos a ocupar pasta corta, dos cucharadas de aceite de oliva saso, una taza de agua, un tercio de taza de jugo de limón, una taza de maíz dulce, una berenjena, zanahoria, zucchini, pimienta y sal. Esto es muy, muy sencillo. Tenemos la pasta ya lista y aquí quiero detenerme un segundo. Normalmente uno dice y le coloca aceite al agua para hervir o para cocer la pasta. Yo siempre les digo que no es necesario. Esta pasta se pegó porque es lógico, después de cocinada, obviamente se va a pegar. ¿Pero por qué? Porque es pasta, porque es harina. Lo único que tenemos que hacer es aportarle un poco de agua y ustedes van a ver que la pasta rápidamente se suelta. ¿Cuántos minutos se cocina una pasta para que quede así, rica, que acepte mordida? O sea, que sea corrupta, no. Aproximadamente siete minutos, pero en agua muy hirviendo. Lo hemos hecho muchas veces en el programa y usted ya lo sabe. Esta receta está tan fácil. Hemos cortado berenjenas y la hemos dorado un poquito, miren. Esta receta realmente es una ensalada muy rica. Usted puede hacer en casa. Le vamos a poner hirviendo, le vamos a poner zucchini, miren qué bonito. Todo esto doradito, rico, fácil de hacer. Y le ponemos zanahoria. Tiene color nuestra ensalada, claro que sí. Vamos a dejar entonces que se empiece la pasta a pasar de los sabores de los vegetales. Berenjena, todo esto lo cocinamos fácilmente. Pero hay realmente muchos, 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 muchos de nuestros buenos sabores y de sabores saludables, como puede ser la proteína de soya. Esta proteína de soya que es absolutamente natural, que es una carne de origen vegetal, que además de eso nos aporta nutrientes necesarios, ¿verdad? Porque incluso la proteína que está incluida en esta carne de soya ayuda muchísimo a reducir los niveles de colesterol en sangre y el riesgo de osteoporosis. Así que se imagina. Pero ¿qué tenemos que hacer para conseguir que nuestra proteína de soya nos quede súper rica? Muy fácil. Vamos a hacerlo sencillo. Vamos a abrir una bolsita de proteína y la vamos a colocar sobre un bol. Luego, nada más, nada menos, muy sencillo, colocamos agüita caliente. Con esto ya vamos a ver que vamos a tener una soya completamente hidratada, una carne que nos va a quedar súper rica. Pero la soya también está acompañada por incafarina, que es una mezcla, ¿cierto? De los principales vitaminas y minerales reforzada. Y es una mezcla de harina de maíz y harina de soya. Reforzada con todas esas vitaminas y minerales. Muy interesante. Fíjense qué rico. Bien. Tenemos acá. Vamos a retirar estos que ya están más que hemos ocupado. Estos bols que hemos ocupado. Y luego vamos ya a hacer ese alioli. Alioli. Vamos a hacer simplemente un alioli sencillo, donde vamos a mezclar aceite de oliva asazo. Rico. Un aceite de oliva que encuentras en el supermercado y un color verde intenso. Rico, rico, lindo, precioso. Y vamos a hacer este alioli de aceite de oliva y limón. Aceite de oliva asazo. Vamos a colocar el limón. Vamos a emulsionar un poquito. Vamos a revolver bien. Necesitamos que se mezcle muy bien el aceite de oliva con aceite de oliva asazo. Con el jugo de limón. Colocamos sal. Se va a comenzar a colocar un poquito más espeso. Eso es lo que queremos. Para hidratar y darle un aroma muy rico a nuestra ensalada. El alioli. Para darle sabor a toda nuestra preparación. Y nos quedamos con esta preparación más que rica. ¿Cierto? Ahora, yo quiero, por ejemplo, colocarla en refrigeración. Si yo quiero hacer eso, vamos entonces a dejarla tapadita. Normalmente las ensaladeras no tienen tapa. Que ellos lo sabemos. Pero, para eso tenemos papel daimon. Como les decía, como la mayoría de las ensaladeras no tienen tapa. Papel daimon nos ayuda justamente a, miren, resguardar todo en nuestra refrigeradora. Y que los sabores y los aromas no se vayan a mezclar. Papel daimon además se encuentra en supermercados y con sus bolsitas de zipper, con zipper también. Bien. No se olvide, papel daimon ayuda para guardar, para mantener el calor, para conservar en frío. Tiene múltiples, múltiples formas de ocuparlo. Mientras yo ordeno y vamos a dejar también nuestra ensalada en refrigeración, vamos a hablar un poquito de una amiga en la cocina. Que es una amiga que tiene un motor potente, de larga duración. Este motor está fabricado con materiales de excelente calidad que nos garantizan un super buen funcionamiento. Esas son sus licuadoras mangos, colores lindos, realmente son divinas. Muy coquetas además porque no solo te sirven en tu cocina para triturar, para hacer esos frozen ricos, para mezclar vegetales, sino que también para decorar tu cocina. ¿Cuál va a ser la recomendación de nuestro vino para esta ensalada? Que llega vegetales, vegetales, vegetales. Muchos vegetales, miren que ha quedado riquísima. La recomendación, pero primero podemos servir. Y para servir, miren que lindo. Una ensalada que usted puede hacer en casa tan fácil y le da a los coditos a la pasta un toque mágico y un aroma espectacular. ¿Cuál sería entonces la recomendación del vino? Vamos a buscarla. Yo, en forma muy personal, pondría un in situ carmenet, tinto. Este in situ es del 2009, ganador de medallas. Es de la Concagua, del Valle de la Concagua. Qué mejor, un valle precioso, entre la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes, en la zona central. Y todos los vinos que son parte de nuestra cava, que son in situ, San Esteban. Un excelente vino a un excelente precio. La recomendación. Y nos vamos a un corte, recordándole que todas nuestras recetas están en el Club de la Chilena. Del Facebook, en Youtube o todos nos pueden escribir a elclubdelachilena.com.ar Nos vemos enseguida. Para ese arroz frío vamos a ocupar una libra de arroz, dos cucharadas de aceite de al, una taza de yogur natural, una cebolla, media lechuga, un pepino, una cebolla morada, media taza de uvas, pimienta y sal. Lo primero que vamos a hacer es ver que tengamos un arroz, imagínense, una ensaladita de arroz, que tengamos un arroz aquí ya listo o del día anterior. Aquí es un arroz que de repente tú dices, ¿qué voy a hacer? Bueno, ah, voy a hacer unos frijolitos con arroz, pero no necesariamente siempre frijolitos. Puedes perfectamente ocupar el arroz del día anterior. Mire, así blanquito. Un arroz blanco. Y a este arroz le vamos a colocar diferentes vegetales. ¿Cuáles van a ser? Por ejemplo, podemos colocar pepino. Podemos colocar pepino. Cortadito, eso es. Pero sin semilla. Queda mucho más rico el pepino. Eso es. También podemos colocar un poquito de cebollita morada. Tan rica que la cebolla morada. Le da un aroma muy especial a la cocina. Un poquito de cebollita morada. Le vamos haciendo como una ensaladita. Luego tenemos lechuga. También coloquémosle. En este caso se la vamos a colocar bien delgadita. Que podemos cortar en el centro. O podemos laminar. Esto le va a dar un gusto diferente a nuestra ensalada. Perfecto, perfecto. La hace de una vez como de Navidad. Siempre relacionamos Navidad, cocina navideña, con frutas, con semillas. Con sabores más agridulces. Exquisitos. Bien. Normalmente necesitamos siempre. No normalmente. Necesitamos algún tipo de aderezo, ¿no? Y yo quiero invitarles a usar yogur natural. ¿Pero por qué? Porque aparte de darle un sabor muy rico a las ensaladas, le va a dar también un gusto muy especial. Así es que, pero antes vamos a colocar aceite ideal, un chorrito de aceite ideal a nuestra ensalada. Un chorrito de aceite. Va a quedar muy rico. Va a quedar muy rico. Sabías que la Asociación Americana del Corazón recomienda consumir aceite con 2 gramos o menos de grasa saturada por cucharadita de 14 gramos. Pues te cuento que aceite ideal tiene 1.8 gramos por cucharada de 14 gramos. Y por supuesto no contiene colesterol ni tampoco grasas trans. Recuerda buscarles en Facebook, Pleca Aceite Ideal, o visita su página, www.aceiteideal.com Vamos a agregar ahora rápidamente, miren que ricos, que ricos, que ricos, el yogur, esto le va a dar un sabor muy espectacular, muy exquisito. Vamos a agregar sal, agregamos, agregamos, agregamos la pimienta y miren lo que va a aparecer de esta ensalada. Miren que rico. El pepino. Dejamos en refrigeración, claro que sí, un ratito, pero en este caso si queremos servir, vamos a servir de una vez para que usted vea qué rico. Haga su ensalada, ya. Nos vamos con las Noticiers, no se olvide, en Sears, con todas las buenas noticias, en Sears, acompañando con esta riquísima ensalada fría de verano. Para el día lunes, receta se la dejo en este momento, vegetales con carne, al papi y yo. Chao, nos vemos en sí. Noticiers Noticiers